Hola Mira la Cari sigue con la con la comelona de concha una comelona de concha o no? pero ya lo prepara mira ve y hay lugares hay lugares donde ya te preparan las conchas no? siempre uno las prepara esta chido voy a hacer uno yo asi me gusta la sana que yo quiero subir de vista de vista pero voy a hacer esas cosas no te las que enseñe se ve como que fuera real el pueblo de candelabana ajá como real pero se lo va a trabajar porque se te vea visto ah el tatuaje el tatuaje con el tatuaje con plumon noventa es? quinientos quinientos tres ahí mira mira que es donde esta 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 como una nueve esta 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 este es que bien trabada siento que doy la vuelta ma que si muera puesta la vuelta yo no entiendo mira asi le hago No hombre, así como que a guardar el puerco. Que es una gracia de comer esto. A guardar el puerco. Así le hago. Como que a chapear voy. Como que empezas a dar la vuelta como que te trabajas un poco. ¿Ponémelo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le da la vuelta? Pa, 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 pa. Y ahí le hago. De último le puedo tomar las fotos de espaldas. Un pulgo. De la casa cuando comía esto. Tenía los brazos. Tenía encima que se llaman. Todos los brazos. Viva la foto. Viva toda la vida. Qué terrible tu caso. Siempre no se sienta muy suelta. Tienes que se rompe. Ahí como que cuando empezas a dar la vuelta te trabajas un poco. Dala de un solo. Que si. Cargo trabajo. Guárdalo. Lo guardo. Si. Después lo voy a hacer. ¡Ah! Publicado. Yo le voy a dar toda. Para ahí le voy a dar de un solo. Ahí si. Dale. La mía. Esta es la mía. Esta es la mía. Esto tiene mucho audio. Dale trabemos pero me voy a bajar un poquito de eso. Ay. Esperate que esto. Ya me dijeron. Ay no. No me pasa. Contale. Contale a la casa. Lo de ayer del pelo. ¿De qué? Lo del pelo. Ay no. Es que soñando. Estaba. Envolado. Estaba. Envolado. Estaba. Estaba nuevo. Estaba nuevo. Todo el pelo. Yo dije. Lo dije. Mañana me tocó cortarle el pelo. Pero o sea. Pero mira. Estamos hablando de aquí. De aquí. Y era chumazo. O sea. Era un gran poco. Hasta con agua. Ya que está chivo. Se lo estrella así. Como entregar ropa. Con fuerza. Y este. Y con agua tibia. Guardalo mamita. Te lo dijimos fuera a guardarme. Aquí hay una foto. Tomame. Fíjate que. Me llevan mucho. Mucho. Esta es la última. La anual. Casi. Dos docianas me comí aquel día. Cuarenta y cuatro. Había. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Me volaba malo. Me volaba malo. Me volaba malo. Ah. Buscaba en internet. Todo en exceso es malo. ¿De vez en cuando vengo a la play? ¿Ahora? Sí. Me volaba malo. Sí. Me volaba malo. Sí. Hay gente que dice que. La fruta no es mala. 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 Es exceso es mala. Ajá. Mamita te he vuelto adicta a la concha. Sia. Sia. No soy un. Ajá. Ah. Iban a salir la fruta ya. Se volvió adicta a la de Puchaina. La Puchaina. Ja 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 ja. Esa Puchaina hizo famosa abajo. El, el... El, cómo se llama. El... El Pichu este fue el que la hizo famosa. Esa Puchaina. De Excel. Un caja de Excel. acá hay una hora que la enfoco en este estilo así es una vida real no se va a dar uno sintiendo no se está viendo allá cari y se está durando bicho hoy si nos metemos todas salud pero ya cuando nos estemos grabando ajá en la tarde yo traes un vestido y voy a ponerme un vestido un vestido me voy a ir este es su boba a tiktok lo único que no traje toalla grande casi casi ya está lloviendo ya está lloviendo ya está lloviendo está lloviendo ve si yo sentía que me caía en gotas de agua si yo sentía que me caía en gotas de agua ella loco lloviendo y en sol es campo iris es campo iris más rato lo que me voy a tomar es un cafecito porque a mi hijo así no me puede sacar un cafe es de poca ¿se es la agua? si vamos cari es una casa es una gran beta por eso esta bien inteligente vitamina de la leche de cabra esa es vitamina yo de la leche de cabra si, quizás si me la tomar esa si es vitamina que verdad pues mas todavía hay que pero para mi no, esta en la casa no, esta en la casa si, sin tomar leche de cabra estoy encima, me la estoy tomando me la estoy grabando desde arriba no, canto que van por 8 días esta es nueva forma de grabar mira que chivas la forma piensan que ella no me va a regresar va a aparecer si, no te tienes que tomar hasta lavar no, ahora dale malecitos guau estoy subiendo la pata no, si no pasa ahí se sale la pregunta es que por qué no hemos ido a la plaza puede empezar, mejor a comer puede ser algun ah no hemos ido a la plaza yo tengo ganas de ir vichas ahí Gabi que chivo esta es el telefono y si vas a grabar yo tengo ganas de ir a un lugar tal vez mas tarde tal vez mas tarde se pone el cielo bien bonito ajá yo tengo ganas de ir a un lugar a mi me gusta ir a los juegos o sea que yo no me puedo montar pero va a ser algo bien chivo también el otro yo quisiera ir a la casa que hiciera ah pero es que estaba en Juaygo a donde es eso yo hice ya por el Cero verde ah, el Cero verde está en Juaygo bueno a mi me dijo este yo quería ver el que yo hice ah, ya está, ya viste el video esta es la cara y me lo mandó 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 mira que chivo elegí una portada también para que llamaran la atención quiero ver yo tenía que usarte pocas ahí llamaran la atención este te salió bien chivo mira va que este mira esta así mira esta así como que llama la atención va ya lo hice mira este este lo hice yo pero vos no subís nada, no abrí en la este es el mismo también dice, ah este hubiéramos hecho, mira no no creo no el de acá dice ese es el ave chiquí se ve como que si tuviera algo aquí va pues si algo algo mira este que chivo está ya no venden los chicles bien si venden a la tienda de Inomatio Leti ayer creo si ayer tiene ayer tiene ayer lo vi mira esto hubiéramos hecho harina mira como te ha ido a tomar de poder vos si puedes hacer tiktok así yo puedo mas así como en el cuerpo completo bueno mi gente nos vamos a despedir nos vemos en un próximo videito bye bye chicas una foto una foto con las papas 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 ah que otro va a ser porque ahorita no creo que quieren ir a soler ahí no hay que vomita es cierto que estoy pobre pero ya estoy muy negra tampoco les vamos a dar un poco color pero las papas las papas en el suelo yo también voy a arreglar Gracias por ver el video.